El próximo 6 de mayo se iniciará la segunda edición del Diplomado en Derechos Humanos, dirigido a docentes del sector público de Guatemala, Honduras y El Salvador, con el objetivo de contribuir a la educación en la región. Dicho programa es patrocinado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y el Ministerio de Educación. El proyecto 2018 se realizó únicamente con las cuatro direcciones departamentales de la Ciudad Capital y dos departamentos cercanos. Sin embargo, para este año se tiene ya prevista la cobertura para los departamentos de Zacatepeque, Chimaltenango, Santa Rosa, Jutiapa y una mención especial al departamento de Zololá que en corto tiempo respondió con toda entrega a este proyecto. Estamos implementando este proyecto, el proyecto de educación en derechos humanos para educadores y que se está implementando en los tres países del llamado Triángulo Norte de Centro. Es decir, ustedes compartirán conocimientos y experiencias también con docentes de El Salvador y de Honduras. Entonces, el proyecto, pues como ya se ha mencionado, se ha implementado ya en una primera edición y hoy estamos lanzando esta segunda edición con algunas actualizaciones, modificaciones, ajustes que se han hecho producto de la experiencia de la primera edición y que estamos seguros que va a ser de mucha contribución para todos ustedes para conocer más en detalle el tema de derechos humanos, promoción de la paz, valores democráticos, como decía. Los interesados en el diplomado deben de ser docentes en servicio y atender a estudiantes de 7 a 15 años, además de contar con conocimientos básicos del sistema operativo Windows y Office. Pueden consultar en la página www.diplomado.edh.org Tenemos que regenerar el tejido social. Una capacitación en derechos humanos es para eso. Tenemos que volvernos conscientes de que tenemos muchos derechos, pero todos tenemos muchas obligaciones. Hay que retomar algunas de las buenas cosas que perdimos. Hay que fortalecer al ciudadano en futuro, hay que generar al ciudadano local y hay que generar al ciudadano mundial y tal vez al ciudadano universal, maestro, de veras, lo necesitamos. Si hay gente que está poniendo plata, que nacen de los impuestos de otros ciudadanos del mundo para cambiar nuestro comportamiento, tenemos que cambiar. Si hay gente que está invirtiendo estos impuestos, que puede servir para mejores carreteras en sus países, que puede servir para mejores servicios de salud de sus países, pero prefiere mandarlo acá para tener un tejido más homogéneo, social y mundial, hay que aprovecharlo. El cupo es para 220 mentores de Zacatepeque, Santa Rosa y Chimaltenango. Para Deseate de Informo, Noé Pérez.